Gracias por ver el video. Hasta la hora novena, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Matthew 27, 45 y 46, we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. From the sixth hour until the ninth hour, darkness came over all the land. About the ninth hour, Jesús cried out in the loud voice, Eloi, Eloi, lama sabatani, which means, my God, my God, why have you forsaken me? Maybe many of you have seen the passion of Christ. You were able to experiment or see this actor that did the acting of Jesus Christ. Hizo una actuación magnífica. He acted, he did a spectacular acting. En estas últimas semanas, in these last weeks, hemos estado hablando y recordando, we've been speaking and reminding ourselves, muchos de los momentos dolorosos que vivió nuestro Señor Jesús. Many of the painful moments that our Lord Jesus Christ lived, un momento catastrófico, a moment of catastrophe, jamás nosotros hemos podido ver, we've never seen it before, quizás experimentar, or experiment, a un catástrofe como esta. Even catastrophes like these, aun cuando le cortan la cabeza a la gente, even when they cut people's heads, esos son momentos catastróficos. Those are catastrophic moments. Momentos en que uno como ser humano, moments that us as human beings, no podemos quizás pensar. We can't think, como es posible, how is it possible, que alguien le haga semejante cosa a otro ser humano. That someone could do such thing to another human being. Uno de los momentos más mencionados en la historia. One of the moments most mentioned in the story or history. Porque aún la gente que dice no creer en Dios. Because even the people who say they don't believe in God. Aún no mencionan. They even speak of it. Porque para decir que no hay. Because to say that there isn't. Tienen que saber que se dice que hay algo, ¿no? They need to be aware that there is people speak about something. Ahorita el pastor trajo a la mente. The pastor spoke earlier. De las tres primeras palabras. Of the three earlier words. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them because they don't know what they do. La segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. The second one, you'll be with me in paradise. La tercera madre ahí tienes a tu hijo. The third one, mother, there's your son. Hijo, tienes ahí tu madre. Son, there's your daughter. Hoy estamos hablando. Today we speak of. O vamos a hablar de una frase. We'll be speaking of a phrase. Que Jesús también mencionó. That Jesus also spoke of. Dios mío, Dios mío. My God, my God. ¿Por qué me has abandonado? Why have you forsaken me? ¿Cuántas veces te han dicho esa palabra? How many times have you said these words? Aleluya. Una persona es a la mano. One person lift their hand. Aleluya. Yo creo que todos nosotros. I think that all of us. En un momento u otro. At a moment in time. Hemos expresado esas palabras. We have expressed those words. Cuando uno siente abandono. When you feel abandoned. Usted se siente solo. You feel alone. Como que no hay nada. Like there's nothing. Como que no hay nadie. Like there's nobody. Como que solo es usted. Like it's only you. Como que solo usted está sufriendo. Like you're the only one suffering. O padeciendo. Or going through de lo que usted está pasando. Going through what you're going through. Se siente absolutamente solo. You feel absolutely alone. Así se sintió nuestro Señor Jesucristo. That's how our Lord Jesus felt. Simplemente porque en ese momento. Simply because at that moment. De tanta angustia. Such agony. De tanto dolor. Such pain. Su cuerpo estaba adolorido. His body was in pain. Ya quizás no había carne. There probably wasn't any more flesh. De tanto que lo desgarraron. So much they grabbed on him. De tanto latigazo. So much whiplash. De tanta sangre que voló. So much blood that he shed. Su cabeza. His head. Llena de espinas. Built with thorn. Porque le hicieron una corona de espinas. Because they did a crown of thorn. Y se la enterraron en su cabeza. And he just buried it in his head. Quizás el hablar simplemente de esto. Maybe only speaking of this. Usted pueda cerrar sus ojos. You would close your eyes. Y decirle como es posible. And you would say how is it possible. Imagínese que a usted lo inquen con algo. Just try thinking of somebody poking you with something. Muchas veces duele. Many times it hurts. Usted tira un grito. And you scream. Imagínese que lo estén hincando de tal forma que sea una cosa continua. Imagine that they're poking you in such a way that's continuous. Quizás hasta tocar su cerebro. Maybe it reached his brain. Una muerte catastrófica. Catastrophic death. Una muerte que dolió. A death that hurt. Una muerte que costó. A death that cost. No es difícil. It's not difficult. Para el ser humano. For a human. Quizás decir por qué me has desamparado. To say why have you forsaken me. Es extraño. It's very strange. Que Jesús mismo le preguntase a su propio padre. That Jesus himself would ask his own father. ¿Por qué lo había abandonado? Why have he forsaken him? La misma Biblia dice. The Bible says. Dios mismo nos dejó dicho en su palabra. God told us in his word. Que él nunca. That he would never. Nos abandonar. Abandon. Entonces como que esto no tiene sentido. It seems like it doesn't make sense. Right? Pero en ese momento. Cristo se sintió abandonado. But at that moment. Christ felt abandoned. Dios no lo abandonó. God didn't abandon him. Pero en ese momento. But at that moment. Catastrófico de su vida. Catastrophic time of his life. Él sentía todo el pecado del mundo. He felt all the sin of the world. De un mundo completo. All worlds. Sobre de él. Over him. Solo sobre de él. Just over him. Solo sobre sus hombros. Just over his shoulders. Como que no había más nada. Like there was anything else. Y sintió la necesidad. And he felt the necessity. O se sintió tan, tan, eh, 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 not depressed, pero tan desesperado. He felt in despair. Que tuvo que gritar. And he had to scream. Dios mío, Dios mío. My God, my God. ¿Por qué me has abandonado? Why have you forsaken me? I really got it. Como un padre. How would a father. Iba a abandonar a su hijo. Who was going to leave his son. Cuando años anteriores. When years before. Miles de años anteriores. Thousands of years before. Dios mismo le aseguró a los hombres. God himself a certain man. Que nunca los dejaría ni los desampararía. And he would never leave them or forsake them. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Vamos a hablar aquí un poquito. Vamos a acordar algunas cosas. Cuando Dios dijo que nunca nos iba a abandonar. Let's remind ourselves of some things when God told us he would never leave us. Estas palabras, these words, que vamos a leer, o este versículo que vamos a leer en Deuteronomio 31, versículo 6. This verse we're going to read, Deuteronomy chapter 31, verse 6. Dice, esforzaos. Y cobrad ánimo. Be strong and courageous. No temáis. Don't be afraid. Ni tengáis miedo de ellos. Or terrified because of them. Porque Jehová tu Dios. For the Lord your God. Estará con él. Goes with you. Donde quiera. He will never leave you. No te dejará. Nor forsake you. Ni te desamparará. Estas palabras fueron dichas al pueblo. These words were told to the people. Por Moisés. Through Moses. Cuando iban a tomar posesión de la tierra prometida. When they were going to take possession of the promised land. Ellos también tuvieron miedo. They were also afraid. Tenían miedo de poseer. They were also afraid to possess. No tanto de poseer. Not only about possessing. Sino del reporte que le habían enviado. But of the report that was brought to them. De 10 hombres. Of 10 men. Que trajeron un reporte. Bueno y negativo a la misma vez. They brought a good and negative report at the same time. No obstante Dios le dijo. However God told them. No te dejaré ni te desampararé. I will never leave you or forsaken you. En Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Since no one will be able to stand up against you all days of your life. As I was with Moses. So I will be with you. I will never leave you. Nor forsake you. No te dejaré y no te desampararé. ¿Usted ve? Dios se lo había dicho a hombres anteriormente. You see God had told men prior. ¿Cómo es que ahora? How is it that now? Su propio hijo. His own son. Se siente. Was feeling. Como que él lo había abandonado. That he had forsaken him. Simplemente porque él había sentido. Simply because he had fell. La carga del pecado. The burden of sin. De un mundo sobre de él. Of a world over him. No es fácil. It's not evil. So go through what Jesus Christ went through. Otra porción donde nos da seguridad de que él estará con nosotros. Another portion where he gives the security that he'll be with us. Primeras de crónicas capítulo 28 versículo 20. First Chronicles chapter 28. Dijo a... First Chronicles 28 20. First Chronicles 28 20. Dice... Dijo además David a Salomón su hijo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David also said to Solomon, his son, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you. You will forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Esta palabra... This word... Se la quiero declarar o se la quiero dar como regalo. I wanted to declare it or give it to you as a gift. A nuestro pastor en esta mañana. Or give it to our pastor this morning. Porque yo no sabía como él se levantó en esta mañana. Y I didn't know how he woke up this morning. Pero manos a la obra. But heads to work porque él no te dejará. Porque él no te dejará. Y él te desamparará. He will not understand you. Aunque creas que no está contigo. Even if he's going with you. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel está con nosotros. Es con nosotros. Y vamos a edificar. Y vamos a edificar. Y vamos a edificar. Las casas Jehová. Las casas Jehová. Porque eso también va a ser casas Jehová. Pero eso también va a ser casas Jehová. Aunque nos sintamos desesperados. Even if we feel ourselves in despair. Aunque nos sintamos como el que no podemos. Even if we feel like we can't. Lo vamos a hacer. We will do it. Porque si él lo hizo. Pero can't he do it. Y nosotros también lo hacemos. We will also do it. Porque hay una palabra que nos dejó el Señor. But there's a word that God told us. No te dejaré ni te desampararé. He will not leave you or forsake you. Aunque tú pienses que toda la carga está sobre ti. Because you feel that all the burden is on you. Dios ha enviado personas. Dios ha brought people. Que quizás todavía no han encontrado el camino a esta casa. Pero van a llegar a esta casa. Para bendecir a esta casa. Porque Dios sabe. Que los que ya están aquí. Han sembrado. What happened. They have sown. They have sown. Y aunque muchas veces. And even though many times. Aparece que no tenemos nada. It seems like we have no. No nos ha desamparado Jehová. Dios está con nosotros como poderosos gigantes. It's a powerful giant. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Why did Jesus say these words? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? My God, my God. Why have you forsaken me? Vamos a ir al Salmo capítulo 22. This is Psalms 22. A mí me encanta hablar de los Salmos. Usted lo sabe. I love to talk about the Psalms. If you don't know. Me encanta el salmista David. I love David, psalmist. Y David. And David. Expresó unas palabras. He expresó estas palabras. En el Salmo capítulo 22. Psalms 22. Las mismas palabras. The same words. Están escritas en el Salmo. They're written in Psalms. Que las que están escritas en Mateos y Marcos. The same words that are written in Psalms. Are the same ones that were written in Matthew and Mark. Las que dijo nuestro Señor Jesucristo. The one that are Jesus Christ said. El versículo uno dice. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has dejado? The first one says. My God, my God. Why have you forsaken me? ¿Por qué estás tan lejos de mi salud y de mis palabras? De mi clamor. Y las palabras de mi clamor. Why are you so far from saving me? So far from my words and my groaning. Cristo cuando expresó esas palabras. Jesus, when he said these words. Básicamente estaba redactando lo que dice el Salmo 22. Basically, he was redacting what Psalm 22 said. El salmista David también llegó momentos. So David also came time. En que quizás también se sentía desamparado. Where he also fell in despair. Él conocía y sabía a quién lo había llamado. He knew who had called him. Tú y yo sabemos quién nos ha llamado. You and I know who has called him. Pero muchas veces las tribulaciones y las guerras. But many times the tribulations in the battle. Las pruebas y las debilidades. The problems. Nos hacen desviarnos. Has caused us to deviate. De lo que Dios ha preparado y ha prometido para nosotros. Pues God has promised to us. No te alejes de mí. Dice del versículo 11 al 18 del mismo Salmo. Verse 11, Psalms 22. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Do not be far from me for the trouble is near and there's no one to help. Abrieron su boca o abrieron mi boca. Perdón. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Many bulls surrounded me. Strong bulls of Bashan encircled me. Thirteen roaring lions tearing their praise. Cuando esto sucede. When this happened. Cuando estas palabras fueron dichas. When these words were said. ¿Usted no se cree que también nuestro Señor Jesucristo se sintió de la misma manera? You don't think that our Lord felt the same way? Las personas que estaban alrededor de él. The people that were surrounding him. La gente que se reían de él. The people that were laughing at him. Que le decían. Bueno si tú dices que tú eres fulano de tal. The people that were telling him. Well if you say you're so and so. Sálvate a ti mismo. Save yourself. Sálvate. Save yourself. Si tú eres hijo de Dios dile que venga y te salve. If you're the son of God tell him to come save you. Tanta crítica. So much criticism. Tanta. Tanta. Tantas personas burlándose. So many people making fun. De lo que estaba pasando a nuestro Señor Jesucristo. Of what was happening to our Lord Jesus Christ. Con qué cara. With what face. Podían ellos hacer semejante cosa. Were they able to do such things. Con razón lo primero que tuvo que exclamar nuestro Señor Jesucristo. This is why God the first thing he said. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. God forgive them because they don't know what they do. No saben quien soy yo. They don't know who I am. Todavía han escuchado de mí. They've heard of me. Hay muchos que quizás han visto lo que yo he hecho. They're maybe to see what I've done. Pero con todo y eso. But with all that. Mira lo que me hacen. Look what they do. Le he mostrado mi misericordia. I've shown them my mercy. He estado con ellos. I've been with them. But sin embargo cuando quieren quedarme las espaldas. Nonetheless when they have to give their back. Me la dan y no le interesa en lo que tuve que pasar por demostrarle el amor verdadero. They give me their back and they don't care even when I show them the love. Nosotros mismos en estos momentos. Us ourselves at this moment. En este gobierno en que vivimos. This government we're living in. En esta temporada en que estamos viviendo. This temper. This moment we're living. Las situaciones. The situation. El trabajo. The work. Los hijos. The kids. El dinero. The money. En tantas cosas. So many things. Que nos desvían. That are deviating. Que nosotros mantenernos enfocados. Us from keeping ourselves safe. En ese sacrificio. In that sacrifice. Para saber y entender. If we could know and understand. Si Dios lo hizo por mi. If God did it for me. Si Dios lo hizo por mi. If God did it for me. Lo mejor que yo puedo hacer. The only thing I could do. Es darle a el todo lo mejor de mi. Give him all of me. Simplemente porque el se lo merece. So if that he deserves it. Como es posible. Always impossible. Que nosotros sigamos dándole la espalda a Cristo. Y después tenemos la cara. De decir. Dios mío. My God. My God. ¿Por qué me has desamparado? Y yo me lo imagino en su trono. Diciendo. ¿Cómo es posible que tú me digas. Cómo Dios me ha desamparado? Cuando el que me he sentido desamparado. He sido yo. Cuando Dios me ha desamparado. Porque tú me has abandonado a mí. Has dejado que el trabajo. You've let the work. Has dejado que la circunstancia. You've left the situation. Has dejado que el dinero. You've left money. Si aleje de mi misericordia. Si aleje de mi relación contigo. Keep you away from the relationship. ¿Por qué me dice Dios mío? ¿Por qué me has desamparado? Usted no sabe lo que es sentirse desamparado. Usted no sabe lo que es sentirse desamparado. Usted no sabe lo que es llevar la culpa. Cuando usted es inocente. You don't know what it feels like. Carry the guilt when you're innocent. ¿Cómo es posible? How is it possible? Que le sigamos dando las espaldas a Dios. First we keep giving our backs to the Lord. Y a veces usted dirá. ¿Pero cómo es que yo le estoy dando la espalda a Dios? And sometimes you ask. ¿Cómo I've been giving my back to God? Cuando Dios nos habla. When God speaks to us. Y nos dice que le obedezcamos. He tells us to obey. Y no le obedecemos. No, we do not. Cuando Dios nos habla. Y nos dice. Yo quiero ser lo primero en tu vida. Y tú lo sacas de lo primero. Y lo pones a una hilita. Porque Dios me conoce. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe que no tengo mucho tiempo. Dios sabe que no tengo mucho tiempo. Yo tengo esto que hacer. I have these things to do. Tengo esto que pagar. I have these things to pay. Dios sabe que un trabajo no es suficiente para mí. Dios sabe que un trabajo no es suficiente para mí. Yo necesito otro trabajo. I need another job. Y miles de excusas. Y miles de excusas. Porque abusamos de la misericordia de Dios. Porque Dios lo dejamos para un lado. Y nos ponemos nosotros en nuestro trono. Y estamos sentados en el trono. Y estamos sentados en el trono. Y lo que hacemos es, Señor. Y cuando nos dice, Dios, quédate ahí. Stay right there. Yo estoy aquí. I'm here. Pero quédate ahí porque yo te voy a necesitar. You stay there because I might need you. Pero en estos momentos. Right now. Yo estoy trabajando para mí. I'm working for me. Porque yo necesito esto. Because I need this. Tú lo sabes. You know it, right? Dios, I got you. Te tengo. Yo te tengo. I got you. ¿Cómo es posible? How is it possible? Que se nos olvide. That we forget. Que el mismo. That him himself. Fue el que sufrió. He was the one who suffered. Él fue el que llevó la cruz. He took the cross. Él fue el que cayó en el piso. He was the one who fell on the floor. Él fue el que fue inmolado. He was. I don't know how to say that word either. One day. He was battered. Él fue el que fue inmolado. He was battered. Y nosotros. And us. Lo tengamos a él como menospreciado. We have him there on the side. Y nosotros queremos que Dios haga tantas cosas para nosotros. And we want God to do so many things for us. Dios, dame esto. God, give me this. Dios, dame lo otro. God, give me that. Necesito pa' aquí. I need this. Necesito para allá. I need that. Usted sabe que el Salmo 22. You know that Psalms 22. Fue escrito cerca de 600 años antes de que Cristo naciese. Was written about 600 years before God was born. En ese tiempo todavía no había sucedido lo de la crucifixión. During that time the crucifixion wasn't occurring yet. No había sucedido. It didn't happen. Más sin embargo. But. Lo que se dijo 600 años anterior. Nonetheless, what was said 600 years before. Was said 600 years after. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, my God, why have you forsaken me? Painful moments. Habiendo Jesús pasado por momentos dolorosos. Jesus had passed through these painful moments. No cabe duda. Que el humano hubiese sentido soledad. We can't say that in the bad he was feeling lonely. Tantas personas a su alrededor. So many people next to him. Y nadie podía hacer nada por él. No one could do anything for him. Nadie aguantó un latigazo. No one could hold a whip-lack. Nadie aguantó un desgarrón. No one was able to hold the pull, pulling back. Durante ese momento doloroso. During that painful moment. Se sintió solo. He felt alone. No obstante. Nonetheless. Él sabía. He knew. Que tenía que pasarlo. That he had to go through this. Porque aún antes de eso. Because even before that. Él le había dicho, Padre, si es posible, pasa de mí esta cosa. He had told his father of its possible path that it caught. Él más o menos tenía una idea. He had an idea. De lo que él tenía que pasar. What he was going to go through. Pero sobre todas las cosas. But overall. Él sabía que lo tenía que hacer. He knew that he had to do it. Por amor. Por love. How many things you do to your brother for love. If they don't do anything for me. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Why am I going to do it? Yo soy el que me hallo. I'm the one who ends up. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Why do I have to do it? Si Cristo hubiera tomado esta posición. If God would have taken or Jesus would have taken this position. Padre, pero yo no he pecado. Father, but I haven't sinned. Yo no he hecho nada. I haven't done anything. ¿Cómo es posible que ahora yo tenga que morir por todas esta gente? It's impossible that I have to die for all these people. Mira cómo se ríen de mí. Look how they laugh at me. Nadie me ayuda. Nobody helps. Nadie me ayuda a cargar esta coro. Nobody helps me to carry this cross. Esto soy yo hablando como si Cristo estuviera aquí ahora. This is me speaking like Jesus was here. Entre puertorriqueños. La mayoría. Among Puerto Ricans. ¿Cómo es posible que yo tenga que sufrir? ¿Cómo es posible que yo tenga que sufrir? Él no me lo va a agradecer. He's not going to be grateful. ¿Va a llegar un punto de su vida donde me va a dar la espalda? There's going to be a point where they're going to turn their backs on me. Donde no se va a acordar lo que yo sufrí por darle vida. Where they're not going to see what I suffered to give them life. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Si él hubiera sumido a esa posición. If he would have gotten into that position. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? Y no lo hubiese hecho. And he wouldn't have done it. ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? ¿Y dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? Hay momentos en nuestras vidas. There's moments in our lives. Donde quizás nos sentimos solos. Or maybe we feel alone. Nos sentimos como que estamos alrededor de muchas personas, pero no hay nadie. We feel like we're around a lot of people. There's nobody. Nadie nos ayuda. No one helps us. Nadie nos extiende la mano. No one extends the hands. Sentimos como que nadie le interesa lo que estamos pasando. We feel like no one is there caring of what we're going through. Pero se nos olvida. But we forget. Que él nos dijo. That he told us. No te dejaré. I will not leave home. No te desampararé. No te desampararé. Hay que creerle a Dios. Que él no nos va a desamparar. 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 Nadie le gusta pasar por problemas. Nobody likes to go through problems. Nadie le gusta las dificultades. No one likes difficulty. Nadie le gusta las pruebas. No one likes tribulations. No cabe duda. Que a nadie le gusta pasar por el dolor de la persona. Nobody likes to pass through pain or suffering. Nadie. Nobody. No nos gusta los momentos difíciles. We don't like the hard times. La realidad es que aún Dios. The reality is that even God. Nos dejó dicho en su palabra. He left us in its word. Que en el mundo tendríamos aflicciones. That we would have affliction in the world. Él nos dijo que no nos dejaría. Y no nos desampararía. 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 Pero también nos dijo. Pero también nos dijo. Que en el mundo tendréis aflicciones. In the world you'll have affliction. Entonces por qué. So then why is it. Que cuando estamos en los momentos de aflicción. We're in affliction moments. Nosotros no nos acordamos. Que él va a estar con nosotros. So we don't remember that he's going to be with us. Nos creemos que estamos solos. We think we're alone. Nos creemos que no podemos más. We think we can't anymore. Y que tenemos que hacer por nosotros mismos. Y que tenemos que hacer por nosotros mismos. And that we have to do for us. Y cuando hacemos nosotros mismos. And what we do for us. Nosotros nos olvidamos de la dependencia que tenemos que tener en Dios. We forget that we need to depend on God. Y dependemos de nosotros. Depend on ourselves. Y arruinamos todo el plan de Dios para nuestra vida. God's entire plan for our lives. Nosotros somos. Nosotros los humanos. We humans. Muchas veces creemos que nosotros lo sabemos todo. Many times we think we know it all. Que lo podemos hacer todo. That we can do everything. Que nadie puede hacer nada por nosotros. That nobody can do anything for us. Que nadie nos conoce mejor que nosotros. Because no one knows this more than us. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Él te conoce más que tú te conoces a mí. Él te conoce más que tú te conoces a mí. Él sabe lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Él sabe lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Él sabe lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Hay una cosa interesante. There's something interesting. Y en esta semana yo hablaba con una persona. And this week I spoke with somebody. Después que yo estudiaba. After I studied. Y yo veía todas estas situaciones. And I saw all these situations. Y aún estudiando de la mente. And even studying of the brain. Y decía, ¿Cómo es posible? que nosotros como hombres y mujeres de Dios cuando más tenemos que acercarnos a Dios nos alejamos más de Dios tenemos responsabilidades Dios nos ha dado talentos Dios nos ha dado dones Dios nos ha dado posesiones y nosotros en vez de dárselo en cierta forma nuevamente para el Señor trabajando en eso nosotros le damos la espalda al Señor ya yo no puedo enseñar a los niños ya yo no puedo cantar ya yo no puedo limpiar la iglesia ya yo no puedo limpiar la iglesia yo no puedo venir a los estudios bíblicos la gasolina está muy cara gas es expensive hay tantas cosas que suceden en mi vida que no creo que voy a poder cumplir váyale a su jefe con esa cosa para ver si su jefe lo va a dejar trabajando ahí si usted va a recibir los mismos beneficios cuando usted no hace nada así que Dios nos da y Él nos da y Él nos da y nosotros no somos quienes para devolverle a Dios nosotros somos bien rápidos de presentar una carta de renuncia que das al pastor o al líder de tu departamento we're quick to give a letter resigning to give a letter to a pastor resigning de las cosas que tú estabas haciendo para Dios of the things that you were te dicen yo he orado a Dios that the people say I pray to God y yo siento que necesito tomarme tiempo y I feel like I have to take some time yo no puedo hacer eso I can't do that no puedo trabajar para el Señor en estos momentos I can't work for you or that this time entendemos que hay situaciones que nos impiden que nos impiden hacer ciertas cosas from doing certain things pero hay personas que simplemente no quieren hacer nada para Dios se nos olvida que lo más grande lo hizo ya por ti y que lo que nosotros hacemos para Dios no se puede comparar a lo que Él hizo por ti por mí fue tanto y tanto lo que hizo que se sintió solo se sintió que todos le dieron la espalda el momento doloroso en a hard, painful time a nadie nos gusta los momentos difíciles déjeme decirle en la película La Pasión nos da más o menos una idea de cómo pudo haber sido ese momento tan agonizante creo que no haya habido una persona que no haya visto esta película y no haya quizás llorado creo que no hay una persona que ha visto esta película que no haya llorado si usted no lloró si usted no lloró yo no sé dónde usted tiene su corazón porque fue una película fuerte escenarios fuertes escenarios fuertes y cada vez que nosotros vamos a ver quizás en nuestra mente damos una paseadita hacia ese momento every time maybe in your mind you just pass through that moment quizás aún hablando en mensajes maybe when we speak in messages quizás pueda salir una lágrima de usted maybe a tear could come out porque no cabe duda 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 jesús christ que hacemos para agradecer el sacrificio what are we doing to be grateful for his sacrifice nosotros como seres humanos us like human beings pasamos por situaciones we go through situations que muchas veces le decimos adiós sometimes we tell god por qué nos has desamparado why have you forsaken me no nos gustan los momentos dolorosos ni difíciles we don't like the painful moments the hard moments a nadie le gusta sufrir no one likes to suffer no obstante cuando pasamos por momentos difíciles and then as when we go through hard times rápidamente quickly nosotros buscamos a alguien a quien culpar we look for somebody to blame porque nos sentimos abandonados because we feel lonely porque nos sentimos que fue otro el que tuvo la culpa because we feel there was somebody else who was at fault sabe usted que muchas veces todas esas cosas las causamos sometimes we are the ones who cause those problems nosotros mismos nos causamos muchos problemas we ourselves cause so many of our problems in our life sometimes because of our disobedience y muchas veces porque nosotros no hemos dejado que Dios tome el control sometimes because we haven't allowed God to take control en vez de Dios darnos la espalda a nosotros instead of God giving us his back nosotros le hemos dado la espalda a Dios we've given him our back y luego le decimos and then we tell him Dios mío ¿por qué me has desamparado? oh my God why have you forsaken me? ¿por qué me siento solo? why do I feel alone? ¿cómo usted piensa que quizás Dios le va a contestar a usted? how do you feel God is going to answer you? yo estoy donde mismo tú me dejaste I am where you left me donde mismo tú me dejaste the same place you left me allí estoy yo that's where I'm at pero como yo soy un caballero but since I'm a gentleman cuando tú me soltaste la mano when you left my hand yo te sol yo te dejé I let you go porque tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras to do what you want yo no te voy a forzar a que tú estés conmigo to be with me yo no te voy a forzar a que tú me sirvas for you to serve me yo no te voy a forzar a que tú me creas so you can believe me yo no te voy a forzar si tú quieres coger por tu camino yo te voy a dejar I'm gonna let you go ¿hasta cuándo? until when nosotros vamos a seguir diciendo adiós to when we're gonna tell God ¿por qué me has desamparado? cuando nosotros mismos hemos sido we've been the one we've been the one we've been the one because we believe that we can do it all because we believe we don't need help because we believe we know it all because we don't believe that he can do what he promised because waiting just causes us to get into despair no es fácil esperar el momento de Dios not easy to wait the moment and we don't want to wait in God queremos que Dios trabaje como nosotros trabajamos we want God to work like we work a estilo microwave microwave style un minuto one minute y ahí la comida está caliente and the food is ready one minute and a half and the caffeine is ready to drink y puedas tomar energía you could get energy para seguir durante el día dependemos más de la fuerza del café we depend more de la fuerza de Dios than God tomando nuestro tiempo de arodillarnos en la mañana y decirle Señor de mi fuerza dependemos de lo que nosotros podemos hacer we depend on what we could do y después cuando no nos va bien and when it doesn't go good ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me? ¿cómo es posible? how is it possible? se nos olvida que todo Él lo hizo por nosotros forget that He did all that for us por amor por darnos una íntima relación con Él para darnos una vida eterna para salvarnos de un infierno save us from hell hay un infierno my brothers quizás no se hable mucho del infierno pero hay un infierno que espera a hombres y mujeres que le han dado la espalda a Dios que le han dado que le han dado their back to God I don't think you want to be one of those people ese infierno no fue preparado para usted y Dios no fue preparado para usted por eso murgar la cruz del canario para que no tengamos que pasar por ese momento difícil porque es que nosotros todavía no entendemos que nosotros tenemos que escapar de ese infierno from hell Él quiere ayudarnos